Hola, soy Juan Pablo Gutiérrez Acarías de la Facultad de Estudios Superiores y Cautista de Resuelva sobre la transferencia de energía durante el procesamiento de yuca para la obtención de harina. La yuca es un producto fibroso e insípido si se consume solamente cocido, pero en un producto semiprocesado como es la harina, se le pueden adicionar saborezantes o aditivos para la obtención de galletas, panes, sopas con la finalidad de darle mayor uso a la materia prima y aumentar su vida útil como producto procesado. El escaldadote es una operación unitaria de transferencia de calor que tiene como finalidad el ablandar los ejidos de la materia prima e inactivar parcialmente algunos microorganismos o enzimas. La cocción la inactivación como finalidad la inactivación completa microbiana y enzimática y desarrollar sabores debido a la degradación y composición de sustancias químicas y el deshidratado tiene como finalidad el aumentar la vida útil de los productos al reducir la cantidad de agua disponible para la proliferación bacteriana. El objetivo del trabajo fue el obtener los requerimientos mínimos para el procesamiento térmico de harina de yuca, escaldado, cocción y deshidratado, evaluando el color, los rendimientos masivos y energéticos y la simulación de los procesos de transferencia de energía para involucrados en una cocción. Utilizaron trozos de yuca de aproximadamente 250 gramos. La yuca fue adquirida en un mercado municipal de aquí de Cotitlán, del cual se lavó con agua de grifo, se seleccionó y se escaldó por inmersión en agua caliente durante 35, 45 y 55 segundos respectivamente. Después se peló y se cortó en rodajas con espesores de 3, 5 y 7 milímetros y se lo sometió a la cocción por inmersión en agua caliente por 15, 20 y 25 minutos para después deshidratarla a 90 grados centígrados en un horno de piedra hasta obtener los distintos valores de humedad final, 4, 8 y 12 por ciento. Se realizaron tres repeticiones por cada juego de condiciones. Los pesos se registraron en una balanza electrónica con precisión de un gramo cada 20 minutos durante el secado. La temperatura superficial se medió con un termómetro infrarrojo y para medir el color se adquirieron imágenes con un teléfono celular empleando la aplicación color gráfico de color Ciela. Antes y después de escaldar para obtener el cambio de color total con respecto a las muestras sin escaldar, mediante el programa Comsol Multiphysics con el método de diferencias finitas que emplea, se simularon las historias térmicas durante la cocción para visualizar la transferencia de energía a través de las rodajas de yuca. Las propiedades térmicas se calcularon a partir de la composición de yuca, de la yuca. Ecuaciones de Cho y Yokos que son recorrelaciones empíricas, se realizaron los balancias de materia y energía para calcular el rendimiento másico y la energía requerida en el escaldado y coxia. Se calculó el calor sensible y el calor latente que se suministró a dos litros de agua para ir desde los 23 grados centígrados a los 96 grados. El tiempo para alcanzar la temperatura y el tiempo en que se sumergió en agua cada trozo de yuca durante el escaldado y la cocción. Se pueden observar los resultados de los rendimientos del másico del escaldado, que es la yuca control y los diferentes tiempos de escaldado. De igual manera, la energía suministrada durante el escaldado, que es igual a la yuca control y los diferentes tiempos de escaldado, y la energía suministrada durante la cocción. También las coordenadas de color, donde es la yuca control y los diferentes tiempos de escaldado, que van desde un gris claro hasta un amarillo naranja. Y los cambios totales de color, que es de la yuca control sin escaldar, comparado con los diferentes tiempos de escaldado. Podemos observar también las curvas de penetración de calor para una rodaja en 20 minutos de cocción, que va desde las líneas de tendencia desde la parte externa de una rodaja hasta la parte central. Y también podemos observar la curva de escaldado de una rodaja de yuca de 3 milímetros de espesor hasta llegar a una humedad final de 12%. Así como las imágenes de la simulación de la penetración de calor en diferentes tiempos, que son 15, 20, 25 minutos, y se pueden observar la vista lateral y la vista superficial de las rodajas, donde el color más el color más oscuro representa las temperaturas menores y las partes más claras que tienen a blanco, que son las temperaturas mayores. Por último, tenemos las conclusiones que en el escaldado a un tiempo de 35 segundos y un tiempo de 20 minutos en la cocción de rodajas de 3 milímetros de espesor, proporciona los requerimientos suficientes para que la yuca sufra los mínimos cambios físicos y se garantice la inactivación enzimática de peroxidasa y lina marina en la producción de ácido cianhídrico, asegurando la inocuidad de la yuca. Las simulaciones de los perfiles de temperatura fueron cercanas a los valores experimentales y permitieron hacer las predicciones del comportamiento a mayores espesores y diámetros de las rodajas. En la deshidratación de la yuca con un tiempo de 7 horas, se logra una humedad del 12%, obteniéndose las pérdidas mínimas respecto a los demás tiempos de escaldado, cocción y deshidratado en sudiados. Por su atención, gracias. Le doy el favor a la doctora Emma Ortiz, si nos puede hacer algunas preguntas a los autores. Tenemos 5 minutos para hacer preguntas. Gracias. Sí, gracias. Buenas tardes a todos. Bueno, voy a empezar así como de entrada como entró el video. Siento que, chico, estudiante, doctor, o digo, estudiante, ingeniero, químico, ¿qué? Estudiante. Buenas tardes. Siento que fuiste, si vas bien rápido. Hasta decir, hey, ¿qué pasó? Que alguien lo detenga un poco. También son los comentarios que te hago al respecto, van a ser para mejor tratar de aportar algo positivo a tu trabajo. En el video creo que hubieras, bueno, en mi forma de pensar, hubieras usado diapositivas, porque se veía mucha letra y no se alcanzaba a leer bien. Entonces, en ese caso hubieras usado diapositivas en donde pudieras poner toda tu metodología, quizás en el cartel. En la metodología me hubiera gustado que hubieras hecho algún diagrama de flujo, no tanta letra. Y, bueno, eso con respecto al video. Al cartel, pues también, como todavía ahí tomaste partes, se observa mucha letra. Es lo que veo, es lo que siempre nos falla y luego a los que realizamos carteles, que también sería mejor presentar gráficamente, con dibujos, imágenes, lo que se pretende enseñar, porque aunque tu tema sea de mucha importancia y sea lo más novedoso, si no lo vendes hacia la simple vista, pues no, o sea, pierde esa calidad, ¿no?, del tema. En este caso, la pregunta que tengo es sobre el título, ¿por qué transferencia de la transferencia de energía durante el procesamiento de ICCA? Así es, ¿no?, como transferencia de energía, o durante el procesamiento va a haber energía que se va a utilizar para otros procesos, o no sé, algo así. Sí, aquí, por ejemplo, bueno, son tres procesos que utilizaron, como ya se mencionan en parte de antecedentes, y en la metodología es el escaldado, la cocción y el deshidratado. Son tres procesos que se requiere emplear, bueno, en el caso del escaldado y la cocción, calentar agua, por lo que en este caso hay un calentamiento del agua y de esta parte del agua se va a transferir energía tanto a la corteza como a la corteza y a la pulpa de la yuca. Entonces, aquí lo que yo hice, por ejemplo, en el escaldado se requiere quitar la corteza de la yuca para utilizar la mayor cantidad de pulpa que sea posible. En el caso de la cocción, por ejemplo, la yuca tiene muchas propiedades y, bueno, aparte de su composición química, de la cual se requiere que se le aplique una cocción. Y de igual manera, al final, para nosotros poder obtener la harina de la yuca, primero se le requiere quitar la mayor cantidad de agua que sea posible. Por ejemplo, en este caso, en una norma nos refiere a que la cantidad de agua máxima sea del 13% en caso del códex alimentario. Y ya, bueno, por eso en este caso, por eso es transferencia de energía. En ese caso se involucran fenómenos de transferencia de energía, que es en este caso es la convección y, bueno, también hay fenómenos de transferencia de masa, pero como que en este caso no es de mi competencia mucho en mencionarlo. Ok, gracias. Y, bueno, la yuca que estás hablando, que actualmente se quiere aprovechar mucho los productos naturales. ¿Qué tan viable es hacer ese producto? Ustedes hay mucha, bueno, ¿qué tanto hay la proligeración de la yuca? ¿Hay mucha cantidad? ¿Dónde se produce? ¿Dónde la conseguirías? Bueno, en este caso, aquí en el Estado de México, no es muy, muy factible. Bueno, en este caso yo, porque, yo, bueno, yo la creí más económica, porque, bueno, la mencionaban como, este, llegaban a usarla como producto de forraje. Dije, este, pues, pensé que iba a estar un poco más barata. Pero, por ejemplo, yo en el caso, yo pregunté, tengo un familiar en el Estado de Veracruz, ahí mencionaba que es mucho más barata. Entonces, por ejemplo, si se requería hacer, por ejemplo, una planta donde tengamos, este, bueno, como finalidad la producción de harina de yuca. Un minuto, por favor, disculpen que los interrumpa para cumplir con los tiempos del programa. Un minuto. Ok. Sí, gracias. Gracias. Este, bueno, en este caso sería la mera ubicación de la planta para que sea un proceso más costeable. Pero también, de hecho, también por eso también me han, un poquito también, en la parte de la conclusión de mi trabajo. Ok, gracias. Nada más, pues, sería bueno poner un correo o algo para seguir. Sí, sí, sí. Este, igual, bueno, yo creo que también están en la parte de, de la página del Congreso. Muchas gracias. Chao. ¡Gracias!